Las filtraciones por el exceso de humedad que han dejado las lluvias de las últimas semanas fue la causa de que se presentara un hundimiento en el eje periférico Bolívar Fundadores del distribuidor vial El Zarape. Una cuadrilla de empleados de la empresa constructora ICSA trabajan en la reparación del desperfecto que originó fuera cerrado uno de los viaductos del distribuidor vial. Filtración de agua, ¿verdad? Que fue lo que pudo haber provocado esto. Más que todo esto es lo que pudo haber pasado por el hundimiento que hubo. ¿Y fue muy rápido el hundimiento que se presentó? ¿De un día para otro se hizo el bache? No, estuvo tardado. Lo que pasa es que más que todo, a lo mejor es por el mismo tráfico igual. Porque el rodamiento hace también que se marque más que todo el bache, el rodamiento. Pero le digo, eso ya sería con el mismo tiempo, con el agüita que ha estado cayendo, pues fue lo que más, lo que pasó. ¿Qué dimensión tiene la afectación? Aquí si lo vemos tiene, es de 15 metros, de 15 por 8, 15 por 8 y es todo lo que se va a bajar, que es casi como un metro, metro y medio. ¿Cuándo podría quedar terminado? Esto probablemente ya para mañana, para mañana en la tarde está listo, ya queda listo todo lo que es, ya arregla ya con la carpeta ya, también completa. Añadió que el distribuidor vial se encuentra en perfectas condiciones. ¿Hay por qué preocuparse de la condición general del distribuidor? No, no, no lo creo. No, de esto no. Lo que pasa es que le digo esto, no sé. Esto aquí era listo, pero ya lo demás ya no, ya no creo que afecte más. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCA Informo, Eduardo Hernández.